Dome completo Mario Eduardo Vélez Arteaga ¿Cómo te defines? Coqueto Animal Tigre ¿Qué es lo peor para ti? ¿Una semana sin celular o una semana sin sexo? Ninguna de las dos ¿Con quién nunca te tomarías un café? No tomo café Cinco ¿Cine o televisión? Cine ¿Cómo es la chica ideal para ti? Que ame a Dios Tres ¿Qué es la palabra que tú más usas en un encuentro íntimo con una chica? Te quiero comer No tengo Me gusta todo tipo de música Extra ¿Tu posición sexual favorita? Chuta Es que todas son mis favoritas Todas han contestado esa pregunta El 69 ¿Cuándo fue la última vez que lloraste y por qué? La última vez que lloré Fue el 25 de diciembre con mi familia Que Que pude poderlos ver otra vez porque estaba lejos Y Uff Este Fue Fue hermoso Fue hermoso ver a toda mi familia Poderles pedirles perdón Y Y decirles que Que siempre han estado ahí Que Que ha sido un amor increíble Que Yo amo a mi familia Que me Que me hayan perdonado por el tema de que Nunca valoré La La familia humilde que tenía Prefería mil veces cualquier cosa Menos que mi familia Y ahora Prefiero todo De mi familia Y lo demás Que queda a segundo plano Entonces Fue un día muy hermoso Y muy lindo Un saludo inmenso para Idearte Sigan así Yo creo que es Un medio en el cual Está haciendo las cosas muy bien Creo que saca lo mejor de cada persona No está en el morbo No está en la polémica Está sencillamente a poder transmitir cosas buenas Yo Les desearía Lo mejor siempre Por el tema de lo que ustedes transmiten Porque lo que ustedes transmiten Y lo que ustedes quieren Siempre se les va a devolver Así que sigan así Muchísimas gracias Y Dios me los bendiga